Hoy en día Ok, diventate grande yo de bim Estoy girando por este practice con el ser esnip Ma'am aguarda el comeback con el nil Hay que me espartar mal un corto en queste bim Ok, hold on, hold on, hold on, look I got a lot of time for this building right there.